Hola otra vez, hola a todos y a todas. Este vídeo, estoy haciendo esta grabación para corregir los errores que había cometido en el vídeo anterior a la hora de hacer los cálculos con la hoja de cálculo. Y es que no sabía cómo hacer la suma, la instrucción suma, no sabía cómo utilizarla y tampoco sabía cómo fijar la precisión en los cálculos decimales. Bueno, ahora ya lo sé hacer y además he descubierto que al copiar los datos me había equivocado en uno de ellos. Os lo voy a aclarar todo ahora mismo. Bien, aquí, fijaos, aquí pongo la frecuencia absoluta, esto es la frecuencia relativa y la frecuencia relativa en tanto por ciento. Aquí había un 2, no un 3, tenía que ser un 2. Si os fijáis en el vídeo anterior, cuando lo he escrito a mano, aquí tenía puesto un 2 y luego, incorrectamente, en el vídeo anterior escrito a mano tenía un 3. Y cuando lo he copiado en la hoja de cálculo, aquí se me ha ido, no sé por qué he puesto un 2. Y claro, no me daba la suma a mano de las frecuencias relativas. Ahora vamos a hacerlo bien. Ya sabéis que para entrar en una fórmula tengo que empezar entrando un igual y poner las coordenadas de celda para especificar qué operación tengo que hacer. Aquí tengo que dividir el 1 entre 25. Pero me tengo que fijar en las coordenadas de celda para hacerlo de manera automatizada. Las coordenadas de celda de este 1 son B2. Bueno, pues tengo que poner B2. Ah, una cosa. En opciones, en redondeo, redondeo, sale en inglés, quiero elegir, antes lo tenía en 2, y ahora quiero elegir 4 decimales para que la precisión sea suficiente en los cálculos de la división. Bueno, pues aquí tengo que poner, como decía, las coordenadas de celda del 1 que tengo aquí al lado. Es B2 dividido entre las coordenadas de celda de la suma. Esto aquí tenía un 1. Aquí tenía un 1, ¿eh? Vale. Igual a B2, digo, dividido por las coordenadas de celda de la suma, que eso es B11, ¿no? Pues entonces pondré B, anclo el número de la fila, 11, con el símbolo de dólar, y me da 0,04. Copio la fórmula en las celdas que tengo abajo, y me da... Antes... Vale, y me da 0,12. Entonces, cuando sumo todo esto, pongo la suma, y me da 1, como tiene que ser el total de los tantos por 1, tiene que ser 1. Ahora, en la columna de al lado, voy a multiplicar por 100 para expresarlo en tanto por ciento. Entonces voy a poner igual. C2 es el 0,04. Tengo que multiplicarlo por 100. Y me da 4%. Ahora, copio esto. Lo pongo ahí ya. Lo copio en las celdas que cuelgan. Y ahí tengo los tantos por ciento. Y ahora voy a seleccionar todo este rango de celdas para sumarlas. Para ello, solo tengo que pulsar el símbolo de sumatorio. Y ahora sí. La suma de todos los tantos porcientos es 100. Es decir, primero tengo que seleccionar el rango, y luego pulsar el símbolo de suma. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. Ahora espero que se haya aclarado. Ahí tengo los rótulos. Los pongo en negrita para distinguirlo de lo demás. Y haz práctica, por favor, en vuestra casa. Cabe decir que las hojas de cálculo al uso, no la de GeoGebra, son mucho más, digamos, tienen mucha más capacidad de cálculo. Y además estas cosas que pasan, que son antiintuitivas, eso de sumar es muy raro, nunca me lo había encontrado. Y primero resulta que hay que seleccionar todo y luego pulsar y sale antiintuitivamente la suma en la celda que cuelga en la parte inferior. Cuando lo normal es poner un igual, la instrucción de suma y los argumentos de la suma con el teclado. Bueno, es igual. Espero que haberlos aclarado. ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo.